Entre las cinco empresas mejor ranqueadas a nivel mundial, cuatro son de comunicación. Apple, Microsoft, Alphabet, que es Google, Amazon, y la quinta, que no es de comunicación, es Saudi Aramco, productora de petróleo, gas y petroquímicos. Yo hoy quiero empezar una serie de notas, que no las voy a hacer yo solo, ya de todas maneras empezamos con Robeli hace un rato, contando cómo está integrada hoy la oligarquía a los fondos de inversión, para no sé, en la búsqueda de precisar mejor con quién estamos peleando, quién es nuestro enemigo, porque este es nuestro enemigo de clase, no es la vieja oligarquía con las grandes familias y esos apellidos, sino que sí, siguen existiendo, pero están articulados a los fondos de inversión. Por eso hoy decimos, BlackRock está en todos lados. Bien lo explicó hace un rato Horacio Robeli, que lo vamos a seguir difundiendo, toda la articulación que tiene con Viterra, asociaciones que se van haciendo compras de espacios y arrancando con los pools de siembra. Pero BlackRock es el mayor administrador de fondos del capitalismo occidental, de grandes empresas, familias ricas, de las familias está Rothschild, hay una integración. Cuando se habla de ese 1% de la población que maneja el 99% de la riqueza, o que el resto maneja el 99% y le queda, bueno, de la concentración de la riqueza, también están articuladas las grandes familias, que históricamente han sido también la financiación de guerras, de imperios y de los formatos que ha tenido en la historia la construcción de la sociedad y la aparición de los Estados-Nación también. Se ubica detrás de Estados Unidos y China, de China y Estados Unidos según el afecto que tenga cada uno para poner primero a quien quiera, pero están ahí, es tercera, sin tener que atender a sistemas de salud, de defensa, de defensa, educación, como sí deben hacerlo los Estados-Nacionales. Además de tener un gran poder de decisión sobre la Reserva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos que fija normas que rigen para todo el mundo, también tiene inserción BlackRock a través de los bancos que están en la Reserva Federal de Estados Unidos y la aparición de los fondos de inversión ahí, adentro de los bancos, hace que tengan más poder que el Presidente de Estados Unidos y que el Congreso de Estados Unidos. Digo, para también comenzar a precisar, y sin que nosotros seamos los expertos en esto, sí, pero somos quienes queremos seguir investigando este tema, que los calcaños también de alguna manera lo van trabajando, digo, es una línea que me parece que la política tiene que incorporar para no esconderse o no permitir que se escondan detrás de frases y clichés antiguos lo que es la nueva estructura de poder mundial. Entonces, en la tercera potencia, BlackRock, además de tener un gran poder de decisión en la Reserva, como lo decía, pero lo vamos a trabajar nombrando en otro programa cuáles son los bancos que están asociados y que tienen que ver con los fondos de inversión. Están asociados, como decía, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, X, Facebook, Whatsapp, poseen más de 17.000 empresas en todo el mundo, además de contar con bonos desde la deuda privada de varios países, entre otros de Argentina. No nos olvidemos que cuando Guzmán, el primer ministro de Economía de Unión por la Patria, negociaba, antes de negociar con el fondo, negoció con BlackRock, con Larry Fink, directamente que se puso a la cabeza de la negociación de la deuda externa. Pero después siguió, porque también los fondos de inversión, de alguna manera, inciden en las políticas del Fondo Monetario Internacional. Los negocios más importantes, obviamente, son los contratistas militares. De ahí su avance en la guerra de Ucrania. Para muchos, BlackRock se está quedando con todas las energéticas de Ucrania y hasta con el campo ucraniano a través de las inversiones y el apoyo que hace a la guerra, pero eso tiene su costo, no es gratuito. Esto explica con claridad esa guerra y también lo que fue la estructura y la voladura de los gasoductos Nord Stream, que impidieron que Rusia siguiera alimentando a través de estos gasoductos de gas a Europa. En Argentina, y con esto voy a ir cerrando, pero vamos a seguirlo trabajando, tiene acciones, BlackRock & Ford, General Motors, Starbucks. ¿Te suena alguna de estas empresas? ¿Os tomaste un café? ¿Te subiste un auto chevro? ¿Le da un Ford alguna vez? Bueno, ahí están ellos. Tesla, que es la empresa de autos eléctricos de Elon Musk. Elon Musk, que es el que está detrás de los atentados digitales contra las elecciones en Venezuela. También está BlackRock a través de Elon Musk. Pépsico, Coca-Cola, J.P. Morgan, McDonald's. Si fuiste alguna vez al McDonald's, pensá que algo tiene que ver BlackRock con ese modelo económico. Bayer Monsanto tuvo una incidencia muy grande para unir a Bayer Monsanto, esta concentración de poder impresionante. Bueno, Glencore, que ya lo dije. Y en la comunicación, miren ustedes, a través de Netflix, IBM, Fox. Fox, Fox, que es la empresa que se hizo famoso en la discusión y en el apoyo a Donald Trump, Nvidia, Apple, Amazon, Facebook, Meta, Microsoft, Google. ¿Estará en algún lado? Yo no sé si Dios tiene tantos lugares como tiene BlackRock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!